después de más de 100 episodios llegó el momento de hablar de la joya de la corona de la aplicación que probablemente me empujó a mí a meterme en esto de desarrollar aplicaciones para ubuntu básicamente aunque bueno al final un poco desarrollar aplicaciones para lo que es el ecosistema de linux y quiero hablar precisamente sobre my weather indicator my weather indicator es una aplicación que empecé a desarrollar porque no he encontrado una aplicación para tener los servicios meteorológicos en el escritorio te estoy hablando aproximadamente de ubuntu 804 o 810 no recuerdo exactamente cuál de las dos versiones pero vamos por ahí andará el asunto en este momento en ese momento aproximadamente las aplicaciones que había de servicios de meteorología eran bastante paupérrimas no daban todo lo que deberían de dar por lo menos desde mi punto de vista pero no solamente estaba ese problema sino también estaba el problema de la continuidad eran aplicaciones que con el paso de tiempo quedaban completamente obsoletas bien porque el desarrollador dejaba de mantenerlas o bien por la razón que fuera pero al final siempre me encontraba con que no tenía no tenía la herramienta esa para conocer qué previsión meteorológica tenía para mi ciudad no es que sea una cosa que yo siempre esté obsesionado con mirarlo también depende de la época y del trabajo que estaba desarrollando por aquella época pero la realidad es que no es una cosa que me preocupe pero bueno tener ahí siempre la situación meteorológica la previsión meteorológica en los próximos días pues es una cosa que siempre a todos nos ha gustado y es una cosa que pues siempre nos ha traído así en el podcast de hoy en el episodio hoy de hoy del podcast te voy a hablar precisamente sobre my weather indicator por un lado porque me ha llevado a mí a hacer esta aplicación y contarte un poco las características de ella y en su caso invitarte a que la instales soy lorenzo y esto es atareado.es este es el episodio número 117 un podcast sobre linux ubuntu android y open source aquí encontrarás desde cómo ser más productivo en el escritorio o montar un servidor de páginas web en un vps hasta cómo convertir tu casa en un hogar inteligente vamos cualquier cosa que quieras hacer con linux con previsión meteorológica o sin ella seguro que la vas a encontrar aquí como te decía en la introducción el objetivo del podcast de hoy es contarte un poco sobre my weather indicator y básicamente también es empujarte un poco a que empieces a utilizarla básicamente a que me des tu opinión sobre la aplicación y que junto cuanto ayuda podamos mejorarla lo primero y principal es de decirte que esta aplicación actualmente está disponible para cualquier entorno de escritorio quiere decir no es una aplicación que se circunscriba única y exclusivamente a nome sino básicamente no me ser sino que la puedes utilizar tanto en mate como en xfce como en kde como vaya en cualquier escritorio que tú consideres la idea principal que tenía era migrarla a nome por aquello de que nome sel es actualmente el entorno de escritorio de ubuntu pero lo cierto es que hasta el momento no he tenido ocasión he tenido ocasión para hacer algunas mejoras para conseguir que esta aplicación pues funcione un poco mejor se vaya adecuando un poco a el diseño gráfico o las guías de diseño establecidas por nome pero todavía no he conseguido invertir el tiempo suficiente como para migrarla a javascript actualmente está desarrollada en python 3 y mi idea como te digo es migrarla a javascript para que funcione también en nome sel o mejor dicho que se integre mejor en nome sel bueno básicamente es que aproveche todas las características que ofrece nome sel para conseguir que este indicador sea mucho más intuitivo no es la palabra sino que sea mucho más gráfico para que consiga una mejor experiencia de usuario que al final es lo que yo pretendo lo que a mí me gusta vale quiero decir que actualmente el entorno de escritorio de nome sel te ofrece ofrece al desarrollador muchas posibilidades para conseguir una interfaz mucho más más visual de la que el propio indicador actual consigue esto ya lo expliqué en su día en la conferencia que di en la ubucon de 2018 que se celebró en Gijón y básicamente que hablaba sobre cómo extender javascript cómo extender ubuntu con javascript y en este pues explicaba claramente cuáles eran las ventajas de utilizar javascript para mejorar todo lo que es el entorno de diseño del ecosistema de aplicaciones que vienen con nome sel evidentemente yo actualmente con las opciones que me ofrece python y app indicator pues esto es lo que puedo ofrecer con javascript y nome sel se pueden conseguir muchas más de hecho actualmente existe un indicador para nome sel que aprovecha parte de la infraestructura de my weather indicator para conseguir una mejor interfaz sin embargo yo lo que echo de menos son algunas de las características que te voy a contar a continuación algunas de las características que te ofrezco con my weather indicator y que las aplicaciones que tienen una mejor integración en nome sel no te ofrecen y por supuesto mejor que cualquier otro indicador que vayas a encontrar en el ecosistema linux quiero decir que al final my weather indicator desde mi modesto punto de vista y teniendo en cuenta y me tendrás que disculpar que soy el padre de la criatura para mí esta es la mejor aplicación que existe actualmente para ofrecerte la previsión meteorológica y vuelvo a insistir como padre de la criatura que soy así lo primero que te quiero decir es que esta aplicación te ofrece información actual en el momento actual de la temperatura la presión la humedad la sensación térmica el punto de rocío la velocidad y dirección del viento la nubosidad la hora a la que amanece atardece y la hora de crepúsculo y por supuesto la fase lunar en todo este sentido quiero decir que lo primero de todo te lo muestra en un menú y como esto es bastante pobre a mí desde mi punto de vista actualmente como digo hay otras aplicaciones que te lo muestran más bonito sin embargo no te ofrecen toda la información que te estoy mostrando con esta aplicación te ofrecen menos menos opciones así que ya eres tú el que tienes que decidir si te gusta más bonito o más o con más información dicho esto no solamente te voy a mostrar o te muestra esta aplicación estas opciones quiero decir no solamente te muestra la nubosidad la temperatura la fase lunar etcétera etcétera sino que además te muestra la evolución en función del tiempo en función de los días te muestra cómo ha ido cambiando tanto la temperatura la humedad relativa la radiación todas estas cosas te las muestra en un gráfico muy visual y te hace una idea exactamente de hacia dónde vamos actualmente de si estás en pleno o verano si empieza a refrescar o si todavía vas a una situación peor pero no solamente esto no solamente te muestra la previsión meteorológica en base a gráfico sino también te muestra un plano un plano con los diferentes movimientos de la temperatura los vientos etcétera etcétera así además te muestra información del amanecer de la fase lunar la condición meteorológica la temperatura máxima y mínima dirección y velocidad del viento humedad y nubosidad en otra ventana también que puedes encontrar y que actualmente la he actualizado para que te dé mucho bueno para que te dé más información no para que te la haga la información más agradable a la vista te muestra de lunes a viernes diferentes opciones o sea diferentes opciones diferentes condiciones exactamente como es a qué hora amanece a qué hora se produce el ocaso en qué fase lunar quiero decir por ejemplo de lunes a viernes a qué hora amanece de lunes a viernes a qué hora se produce el ocaso de lunes a viernes qué fase lunar se produce de lunes a viernes qué condición meteorológica encontrarás de lunes a viernes cuáles van a ser las previsiones meteorológicas en función en base a la temperatura máxima y temperatura mínima en los mismos días, la velocidad o el viento promedio, la humedad promedio y la nubesidad. Y como te decía anteriormente también te muestra un plano de diferentes características. Por ejemplo te muestra un plano de tu localización, por ejemplo en mi caso lo que es toda España, donde te muestra la temperatura, la humedad, la lluvia, la nieve, presión, viento, precipitación, nubes, la previsión meteorológica actual, en fin todas estas cosas que siempre son muy pero que muy interesantes o por lo menos que a la gente que está más preocupada por el tema de la meteorología le interesan. Aparte de esto hay dos cosas que he desarrollado y que me resultan especialmente atractivas que son los widgets. Los widgets son dos opciones que te ofrece My Weather Indicator que te permiten mostrarte en un pequeño widget. Está feo que describa un widget como widget pero es que no se me ocurre nada mejor. Vaya, es una pequeña ventana que aparece en tu escritorio donde te muestra por ejemplo la hora, te muestra la situación meteorológica y te muestra también la previsión de los próximos cinco días o te muestra también la fase lunar y la hora o diferentes opciones. Todo esto no solamente puedes utilizar los widgets que he definido yo o que he preestablecido sino que también de una manera muy sencilla puedes crear tus propios widgets, tus propios widgets con tu propia configuración para conseguir el efecto visual y es más, para conseguir que tu escritorio se adapte exactamente a tus necesidades. Soy consciente que esto de los widgets es algo que no es muy intuitivo pero con un poquito de dedicación y un poquito de atención puedes conseguir algo que sea realmente espectacular. En las notas del podcast te he dejado los enlaces para que sepas cómo puedes hacer tu propio widget y cómo puedes mejorarlo. Incluso, por supuesto, si me remites tu widget puedo incluirlo dentro de la aplicación para que cualquier otro lo pueda utilizar. Aquí hay que tener un poco en cuenta el tema de las fuentes. En función de la fuente que utilices puede ser que en algún país, más que en algún país, en algún idioma pues no se muestren todos los caracteres porque no haya compatibilidad de la fuente que hayas elegido para los caracteres que se vayan a utilizar. Pero estos son pequeños detalles que si me dices exactamente la fuente y para lo que quieres podemos mejorarlo. Como ves las posibilidades que te ofrecen My Weather Indicators son espectaculares. Para mí es una de las aplicaciones, bueno para mí es la aplicación Core o la aplicación Núcleo o la aplicación que básicamente me empujó a esto de desarrollo de aplicaciones. Es una aplicación a la que he dedicado mucho mucho tiempo y a la que le tengo un especial cariño. No solamente porque he ido incorporando nuevas características como por ejemplo que también puedes tener dos ciudades para que te muestre la situación meteorológica de las ciudades sino que también he incorporado otras características como puedes incorporar diferentes servicios meteorológicos. Actualmente hay cuatro servicios meteorológicos para que puedas elegir. Sin embargo ahora te digo cuál es el inconveniente. De los cuatro servicios meteorológicos actualmente es Open Weather Map el que estoy utilizando con vaya por defecto. En este sentido te tengo que decir que actualmente yo estoy pagando 10 euros mensuales para que Open Weather Map funcione en My Weather Indicator. Está utilizando todas las características de este servicio y en este sentido tú no tienes que introducir ninguna clave ni ningún código ni nada de ninguna API. ¿Por qué? Precisamente por lo que te acabo de contar. Así si vas a utilizar alguno de los otros servicios que hay pues sí que tienes que utilizar tu propio tienes que dar de alta tu propio código de API o puedes utilizar alguno como Yahoo que no terminan de funcionar bien. Es cierto que ninguno de los servicios meteorológicos que hay funcionan exactamente tan bien como funciona el tuyo. Eso es como funciona el tuyo como el que tú puedas elegir. Es cierto los servicios meteorológicos son muy particulares. No todos funcionan en todos los sitios. Si vives en un país o en una ciudad recóndita de un país tal probablemente las condiciones meteorológicas que te ofrezcan no sean las mejores. Es más yo vivo en un pueblecito cerca de Silla digo perdón en un pueblecito cerca de Valencia en Silla como te digo en la en el acerca de del blog y realmente no me está mostrando la previsión meteorológica de mi pueblo. Está mostrando la previsión meteorológica de Valencia pero tampoco me preocupa tanto. Estoy a 10 kilómetros apenas y las condiciones meteorológicas salvo contadas excepciones son prácticamente las mismas. En este sentido pues sí que es cierto que he tenido muchos problemas con diferentes usuarios que han reportado errores por esto porque a lo mejor hay un microclima en la zona en la que viven y las condiciones meteorológicas son realmente distintas. También he tenido problemas y esto es muy reseñable y me ha traído muy de cabeza con el tema de la hora y es que en función de donde vivas evidentemente pues la hora que muestra los relojes y todas las widgets que vienen predefinidos con My Weather Indicator pues son distintas y realmente no es que tenga problemas actualmente con My Weather Indicator por el tiempo es que en las aplicaciones que desarrollo de manera profesional también tengo problemas. También tengo problemas con el tiempo. Cuando trabajas con diferentes países, con diferentes ciudades y con diferentes usos horarios estas cosas son habituales. De cualquier manera como te digo siempre si encuentras cualquier error, si encuentras cualquier recomendación, cualquier idea, cualquier sugerencia que tengas para My Weather Indicator estoy abierto a modificar la aplicación o a recibir tus pull requests para mejorarla. Cualquier mejora a esta aplicación siempre va a ser bienvenida por supuesto. Respecto a la instalación, bueno como te puedes hacer una idea, My Weather Indicator no se encuentra en los repositorios oficiales de Ubuntu. Sí, en un momento determinado de la vida de My Weather Indicator estuvo en los repositorios oficiales y a esto le tengo que dar las gracias para siempre a David Planelles porque fue el que me ayudó a que la aplicación estuviera dentro de los repositorios. Actualmente no está. Actualmente no está porque ha evolucionado respecto a las versiones de Ubuntu y yo pues sinceramente me he cansado de intentar que entre dentro de la tienda oficial de Ubuntu, que pudiera estar como Snap, que pudiera estar como AppImage, que pudiera estar como Flatpak. Sí, es una opción, es una opción que puede estar, pero sinceramente sigo creyendo, sigo pensando que funciona mucho mejor tal y como está. Simplemente tienes que añadir el repositorio atareado barra atareado, actualizar e instalarte la aplicación y ahí la tienes corriendo. En otros entornos de escritorio, en otros, bueno, en entornos de escritorio ya te he dicho que prácticamente funcionen todos y si no funciona me lo dices y lo corrijo o por lo menos pongo tarea pendiente corregirlo porque, por ejemplo, Calendar Indicator todavía no lo he terminado de corregir para que esté disponible para las versiones anteriores a la 19.04, pero que conste que lo tengo ahí para hacerlo. Pero bueno, tú me dices lo que hay, tú me dices lo que sucede y yo intentaré corregirlo en la medida de lo posible, lo más rápido que pueda. Te puedo asegurar que la nueva versión que he sacado para My Weather Indicator sigue siendo compatible con versiones anteriores. En este caso el problema viene con una librería que es una librería que utiliza, no, ahora no me sale la palabra, vaya, que tiene un navegador web que es un webkit integrado. Este webkit o este navegador que tiene integrado lo utilizo para varias cosas. Una de las cosas que lo utilizo es para mostrarte la evolución del tiempo y otra que lo acabo de incorporar ahora es para mostrarte la previsión meteorológica días vista. Esto lo he hecho no solamente implementando webkit, la nueva versión de la librería, sino también utilizando Vue.js. Y he utilizado Vue.js con la intención de hacer que esta previsión meteorológica semanal sea mucho más visual. Es posible que esta primera versión que te encuentres no te impacte tanto como las futuras, pero mi idea es que sí, que te impacte, que realmente mejore tu experiencia de usuario. De verdad que estoy muy involucrado con esto de la experiencia de usuario, que quiero mejorarlo lo máximo posible, pero cuando solamente hay un desarrollador y solamente recibes el feedback o la retroalimentación, como me gusta a mí llamarlo, aunque sea una palabra que me cueste decirla, de unos pocos pues es más complicado que llegue a más gente. Pero de verdad que cualquier cosa que me digas en torno a esta aplicación voy a intentar llevarlo a cabo además en el menor tiempo posible. En fin, bueno, la idea es que te instales la aplicación, que la pruebes, que me des tu opinión y si te gusta, pues me dejes tu opinión también, evidentemente. Espero que te haya gustado el podcast. De verdad que tanto el podcast como la aplicación los he hecho pensando en ti, en que te guste la aplicación y en que la disfrutes tanto como he disfrutado yo haciéndola. En las notas del podcast que encontrarás en atariado.es están los enlaces que he mencionado a lo largo del mismo. Básicamente en estos enlaces vas a encontrar cómo instalarte la aplicación y por supuesto cómo puedes crear tu propio widget. Te recuerdo que puedes encontrarme en atariado.es para dejarme tu opinión sobre la aplicación y sobre lo que tú consideres. Igualmente te recuerdo que esto es un podcast asociado a la red de podcast de sospechosos habituales. Que te puedes suscribir a esta maravillosa red de podcast en el feed feedpress.me barra sospechosos habituales. Que encontrarás podcasts que son realmente espectaculares. Y por último, y como te digo siempre, recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado. Así que disfruta como si no hubiera un mañana y si puedes ser con Linux, mejor que mejor. Y si es con My Weather Indicator, todavía mejor. Me quedo aquí un rato preparando el siguiente podcast. Bueno, básicamente preparando la combinación que te he dicho anteriormente de podcast y ahora no me sale la palabra y de imagen de Docker para que lo disfrutes porque seguro que lo vas a disfrutar muchísimo. Un saludo y nos escuchamos el próximo jueves. Un saludo y nos escuchamos el próximo jueves.